de ganar. Buenas tardes, bienvenidos al sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 13 de febrero del año 2022. Tus deportes favoritos a un solo clic en récord y de play apuesta a tu pasión. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Les llevamos a ustedes la transmisión del sorteo diez mil cuatrocientos cincuenta y siete. Les recordamos el número ganador de la noche de ayer, sesenta y siete veinte. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sheila León, el delegado de la gobernación de Córdoba, Roberto Arbeláez. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. El raspa y listo, un nuevo producto para ganar al instante. Cómpralo en tu punto de venta récord y cambia tu vida al instante. Y bien, se han detenido las balotas. El número nueve en la primera balota. El número cuatro en la segunda balota. El número seis en la tercera balota. Y el número cero en la cuarta balota. Nueve cuatro seis cero. Noventa y cuatro sesenta es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Noventa y cuatro sesenta. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las diez y treinta. Usted tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a todas las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Valencia, departamento de Córdoba. Recuerde, juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.